Que vale pasa wey, pleucho de mierda wey Que pasa marito, que pasa el chico madre A ver ven con esta pelea de la luz chico madre wey Que pasa mierda Hola soy compadre Zaguirre wey Quería disculparme wey por todas las weas que he hecho wey Y también disculparme wey por los fachero wey O sea wey, mira esta, mira esta astilla compadre El hijo de una nana las tiene wey Perfecto, que pasa ah, que pasa ah, que pasa ah Que pasa ah, no quiero ser un modelo yo ah, que no Decidame abajo ah No, ah que pasa ah, ah que pasa ah